En la vida conocí Los de salsa y en la cara los soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme del día Dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar Y tomar y tomar Tiene una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Moje mis sábanas blancas Como dice la canción Recordando las caricias Que me brindo el primer día Enloquezco de ganas De dormir a su ladito Porque Dios que está flaca A mí me tiene loquito Oh, a mí me tiene loquito Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de la flaca Aunque solo uno fuera 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 Gracias por ver el video.